Las noticias el día de hoy contándoles que la Universidad de Pamplona brinda apoyo al Hospital Jorge Cristo Sayun en el área de fisioterapia. Wendy Iguarán, docente de la Uni Pamplona, nos habla sobre el trabajo mancomunado que se viene realizando con el personal del área de salud y los pacientes. Sí, tenemos un convenio de docencia-servicio con el Hospital Jorge Cristo Sayun. El área de fisioterapia apoya este servicio. Tenemos nueve chicos en la actualidad de nivel 3 de prácticas, o sea, octavo semestre, y una chica de décimo semestre que es nivel 5 de prácticas. Estamos apoyando el servicio para toda la comunidad. En este momento tenemos población de co-salud solamente. Se nos quedó pequeño el servicio, pero a medida que vamos podiendo, vamos avanzando en la agenda y vamos atendiendo a los pacientes con oportunidad. ¿Qué se siente trabajar con una profesional como la doctora Tibisay Abril y el apoyo del nuevo gerente, el doctor Franklin Hernández? La doctora Tibisay, excelente profesional, muy humana, colabora siempre en todo lo que necesitamos. Ella, si necesitamos algo en el servicio, nunca nos dice que no. El gerente, siempre dispuesto a apoyarnos en todo lo que necesitamos. El hospital nos brinda todo lo que se necesita para la atención. Esperamos que en el nuevo hospital estemos en un espacio mucho más amplio, donde los pacientes puedan estar más cómodos y donde podamos tener la oportunidad de atender más pacientes. ¿El servicio que están prestando de apoyo se está haciendo todos los días? Estamos de lunes a jueves. Nosotros con los muchachos estamos de 7 y media a 10 y media de la mañana y en la jornada de la tarde de 1 y media a 3 y media. En la jornada de la tarde estamos con la doctora Carolina Garza. Doctora Buen, muchas gracias. Con gusto que esté bien, buen día. Gracias.